Que no sé cuánto Marica, te estás quejando Del calor, esto va para Clip Day Te estás quejando del calor y estás tomando Mate caliente, como que se ve Bueno, yo soy un guay de televisión Bueno, yo no puedo zamparme un mate, me disculpan Pero me estoy asando al calor Zamparme un mate Gracias, no puedo O puedo Buenas madres, empezamos Es que miren Nosotros arrancamos el episodio Hoy, sin bienvenida Sin nada, porque estamos Estamos arrecha con el calor Estamos ofuscadas, porque no entendemos este calor De donde salió Y los pelos locos, yo me tuve que amarrar el pelo Yo me siento floricienta No, la locura No, en verdad, en verdad sí Está fuerte Está fuerte Bienvenidos a un nuevo episodio De Super Copadas Podcast Una vez más Otro domingo más O lunes, porque no se sabe Qué puede pasar Es mi culpa, sorry La comadre y yo Para ustedes Exactamente ¿Cómo se siente comadre? ¿Cómo la has tratado? Tengo calor O sea, te soy sincera Pero queda en general En general Como quieras decir ¿Cómo te has sentido esta semana? No me he sentido tan bien Ok ¿Te pudieras sentir mejor? Sí Ok Porque viste, uno es mujer Uno tiene cambios hormonales He pasado por mi síndrome premenstrual Entonces uno tiene cambios de humor Y no me he sentido del todo bien Ok Pero como soy consciente de eso La voy llevando Ok Le vas dando la vuelta Le voy llevando la vuelta O sea, no he entrenado todos los días de la semana Entonces eso también Me hace animar O sea, es mi culpa Es mi responsabilidad Pero también es mi culpa Y también, exacto Y me hace sentir mal Entonces es como Como ilógico Estaría bueno después Hacer un episodio De lo difícil que es ser mujer ¿No? Porque es bastante complicado De verdad Uno tiene como Para los hombres O para los que no sepan Uno, la mujer tiene que si Tres días al mes Normal Estar De donde tus emociones Están lineales Después los otros días Una semana Estás que lloras Una semana Estás arrecha Y así va ¿Entiendes? Entonces uno es Una montaña rusa De emociones Sí, pero bueno En general Este Un poquito triste Porque el episodio anterior No le ha ido tan bien Sí Así que si tú Eres nuestro compadre O nuestras comadres Y nos quieres mucho Ve a ver el episodio anterior Aparte que estuvo bueno A mí me encantó Sí No es por nada Pero ha tenido Buenos comentarios Sí Y tremendos comentarios Sí, es verdad Vamos a poner Hay uno comadre Que puedes pasar días Leyéndolo O sea La persona De cuán se fajó Vamos a ponerlo aquí Así Porque es tremendo comentario El comentario más largo Que yo he visto en YouTube Lo podría decir Pero bueno Lo dejamos Lo dejamos Para que el cual Quiere lo leen Exacto Y tú comadre ¿Cómo te fue? Yo he tenido una semana difícil Realmente Ha sido de mucho trabajo Después El tema del calor A mí no me Yo no voy con el calor Comadre Entonces me la llevo muy mal Y la sufro Hoy la sufrí muchísimo Pero estoy así como Medio bajoneada También ¿Pero por qué? No sé Yo creo que A esto le podemos Le podemos dar Introducción Al tema de hoy Con este no sé Porque realmente Es como que No tienes un motivo Puntual ¿Sabes? No tienes como Un motivo específico Del por cual Te sientes así Como desganado Así Desganadito Bueno Nosotros queríamos Hablar un poquito De un tema Bastante fuerte De un tema En el cual caímos Como hablando Como hablamos Rosanillo Y es la depresión Sí Así como estamos Hablando ahorita Fue como que No Surge el tema ¿No? Surgió el tema Y nada Queríamos como que Dar nuestra opinión Nuestra experiencia Nuestra visión Del tema Y compartirlo con ustedes Claro Para la gente Que no sepa Porque creo que Mucha gente De verdad Es como que No hay tanta Información O sea Obviamente en internet Todo hay mucha información Pero creo que A nivel cultural O a nivel de la gente Como que no se tiene Tanta información De qué es esto ¿Sabes? O qué cosas causa O cómo O cómo es La depresión En sí Por ejemplo Para uno Como venezolano No sé para ti Pero creo que La casa de uno Era un tema Que ni siquiera Se tocaba ¿Sabes? Era como que Ay no te sientas triste Deja la lloradera Cualquier cosa Vamos pa'lante Y listo No era un tema De que Mira O sea Era lo que se veía Con lupa Que a menos que Fuera algo No sé Ya realmente Obviamente tu familia Estaba pendiente de ti Y todo Pero culturalmente No El venezolano Siempre ha sido como que Mire, mire Deje la lloradera Póngase de algo Y listo Eso se le va a pasar Con las mariqueras Deje la mariquera Porque si no Le doy un coñazo Y llorar Te dan Literal Entonces claro Uno viene como De esa cultura Sí, así Y entonces Cuando te empieza a pasar O cuando te pasa O cuando has pasado Por una depresión No entiendes básicamente Que te está pasando ¿No? Sí A mí por ejemplo Me ha pasado Que estoy cerca De personas O conozco personas O comparto Comparto con personas Me ahogué Me ahogué Comparto con personas Que están deprimidas Y mi cerebro No entiende No procesa Porque están así Es como que Por lo mismo Que tú estás diciendo Es como que Pero porque ven la vida así Qué tontería O sea Si tienen una casa Si tienen un carro Si están bien Y tienen salud Ay no De verdad Que me desesperan Ay no Porque son así Ese es mi pensamiento Claro Y siempre Es o era Era Ok Me gusta Y esa era mi visión Ok Y Era mi visión Hasta Hasta hoy Una cosa así Hasta pasado Hasta Hasta Desde ayer Una cosa así Hasta antes de ayer Hasta el diciembre Hasta Y no sé Quincena de enero Porque Me había estado sintiendo Un poco así Me había estado sintiendo Un poco así Este Y ahí fue Cuando como que Viste Se me Prendieron las alarmas Se me prendieron Las antercas de vinil Como diría El El chapulín El chapulín Y Empecé como a ver A investigar A leer Y decía Es un problema Y a identificar También tus síntomas A identificar Y A Ser un poco más Empática Y a entender A las personas Que conozco Que Capaz Pasan por situaciones Similares Y a entender Tu mismo proceso Porque es como que A entenderme yo misma De qué me está pasando Porque tampoco Me puedo juzgar O me puedo latir No te sientas así Porque no resuelves Nada tampoco Claro Tapando las cosas Yo siento que es un poquito Esa frase que Realmente dicen Que el dinero No compra la felicidad Y básicamente es eso Porque por mucha plata Que tú puedas tener Lo que sea Obviamente te genera Una estabilidad Y todo lo que tú quieras Muy bien Que eso obviamente Ayuda a la felicidad Pero genuinamente La depresión No la arreglas Con dinero ¿Sabes? O sea, es como que Eso genuinamente va en ti Es una cosa química Del cerebro Para empezar ¿No? Es una cosa Literalmente Que algo está mal ahí Y por eso Te sientes como te sientes Hasta incluso Unas faltas de vitaminas O sea, es una cosa Realmente compleja Porque no solo Ay, me puse triste Porque, no sé Se murió mi perrito O me puse triste Por tal cosa Es incluso algo Que tu cuerpo mismo Como que no está funcionando Como debería funcionar ¿No? Y que esas cosas Como tú dices Se me murió mi perrito Terminé con mi novio Se me murió un familiar Pueden ser Como un detonante O pueden intensificar Claro Lo que ya estabas viviendo Exacto Pero no es Este Como tú dices Es un desorden Como tú dices Es un desorden químico Que existe Que es real Y que por eso Es que ni siquiera Con terapia Se quita Es un proceso Y ya bueno Ya la gente Que en verdad Sufre de eso Y hablamos desde La total La ignorancia Porque no somos Expertos ni médicos Ni nada Solo personas que Bueno Les gusta informarse Por ejemplo Las personas que ya Sufren de una depresión O sea Algo severo Algo grave Diagnosticada Tienen que medicarse Y bueno Como tú dices Es un proceso ¿No? Claro Bueno Yo voy a leer Un concepto que hay aquí ¿Qué es? En Google Para decir ¿Qué es? Es un trastorno mental Común Ojo Implica un estado De ánimo deprimido O la pérdida De placer O el interés Por las actividades Durante largos Periodos de tiempo A ver Tengo otra Que está muy buena También Es una enfermedad Común Siempre dicen Que es común Pero que grave Interfiere con la vida Diaria Con la capacidad De trabajar Dormir Estudiar Comer Disfrutar De la vida Es causada Por una combinación De factores genéticos Biológicos A mentales Y psicológicos Lo mismo que dijimos O sea Tiene un sinfín De causas En realidad ¿No? A ver Otra cosita ¿Qué siente Una persona Con depresión? ¿Qué son las cosas Que uno dice Ok ¿Qué se supone Que siente Una persona Con depresión? Sentimientos de tristeza Ganas de llorar Vacío O desesperanza Lo de la desesperanza Me mató Porque yo Yo creo Que yo he sentido Desesperanza No sé qué significa Genuinamente O sea Es como que O sea Es como perder La esperanza Vacío Claro Obviamente Pero yo siento Que yo he sentido Ese sentimiento Ok O sea Arrebatos de enojo Irritabilidad O frustración Incluso por asuntos De poca importancia Totalmente Que era lo que tú decías Te sientes que estás En el trabajo Paso una situación Y tú te vuelves Hulk Tú dices ¿Pero por qué? Si esto En otro momento O en otra situación No me hubiese puesto De esa manera ¿No? Sí A ver Bueno Pérdida de interés O placer Por la mayoría De las actividades Habituales Sí Es básicamente Como que pierdes El interés En continuar Con tu vida Con tus actividades Que puedes hacer Sí Tus actividades diarias O sea No tienes fuerza Ni para bañarte Ni para pararte de la cama Ni siquiera para ir al trabajo Y si vas Estás Estás en modo automático Sí Literal Básicamente Bueno Dice aquí Que en realidad Te puedes O sea El cuerpo Como que lo puede manifestar También Molestias Dolores corporales Dolores de cabeza Problemas digestivos Sí Totalmente Calambres O sea El cuerpo realmente Te está hablando De que Algo anda mal Y que Oh No Yo No No Me acordé de algo Pero Dilo Dilo No Dime Yo siento Yo siento Que yo Si he pasado Por esto O sea Más de las veces Que realmente Me quisiera ¿No? Pero Incluso yo misma No sabía Qué era Lo que estaba sintiendo O sea A ese nivel Yo decía Pero por qué Me siento así O sea Porque no puedo Disfrutar De nada Era como que Cualquier cosa positiva Que me pasara Y veía a mi alrededor Y yo decía La gente Sí lo disfruta O sea Y yo no Es algo Rarísimo Yo creo que Solo las personas Que lo han vivido Porque como tú dices Tú antes decías Como que Ay qué tontería Porque la gente Ve las cosas así Y en realidad No es porque quieres Maricón Literal No es porque quieres No es porque es una elección Ahora si tú buscas ayuda O estás consciente De que lo tienes Y lo puedes mejorar De alguna manera Bien Pero ya cuando se vuelve Algo grave O sea O te medicas O no Me parece que no tienes solución ¿No? Sí Yo pienso lo mismo Por ejemplo Para estos temas A nosotros La verdad Nos gustaría muchísimo Contar con el apoyo O la precisidad De un profesional Pero es bien difícil Es bien difícil Nosotros hacemos Este podcast Con lo que tenemos Con lo que Lo que tenemos Al alcance Y sería muy lindo ¿No? Obtener como una persona Profesional En estos temitas así ¿No? Porque no siempre hablamos De cosas tan profundas O de estas cosas ¿No? Claro Pero bueno Lo que yo quería Escutar A lo que tú estabas diciendo Es que Es difícil También Identificar Si tú realmente Estás deprimido O no O en qué grado En qué O sea Es más No sé si existen Grados de depresión Yo sé que sí existen Como tipos Pero Grados no sé Mira aquí dice ¿Cuáles son los tres tipos De depresión? Depresión subclínica Depresión enmascarada O somatizada Y depresión Con síntomas psicóticos O sea Estamos hablando de Está fuerte Está heavy Espero que la mía Haya sido Enmascarada O somatizada Porque me parece Que las otras son O sea La subclínica Y la psicótica Es como que Un nivel más Sí Alto ¿No? Lo que yo te iba a decir Era eso Que es confuso Inclusive Identificar Qué es lo que te pasa Y saber Si es que en verdad Tú Como tú dices Tú eres así ¿No? Porque Porque los otros sí Porque yo no O es un mal momento O es un mal momento O es que estoy triste O es que tengo el periodo O es que Es difícil Como identificar Qué Qué te está pasando Bueno Realmente Me pasa Que a mí me gustaría Ser más consciente De mi ciclo De lo que soy Realmente Porque vi el episodio De Sacha Fink Y también Y yo A mí se me olvida Que yo soy mujer Y a mí se me olvida Que yo tengo un síndrome Premestuar Y estoy tan así Como irritable Tan triste Tan no sé qué Y digo Qué me pasa Y después digo Marico O sea Después que Que me viene la regla Y después que ya se me quitó Es como que Ah claro Ya entendí Porque esa semana Yo estaba como estaba Y es como Porque no puedo ser consciente De eso Todos los meses Sí Bueno Yo vivo como una persona Que me hace consciente Ay me encanta Y a veces me arrecho Porque te hace consciente Sí Porque digo No es por eso Que no es por eso Y si era por eso Pero bueno Nos estábamos sacando Como para Para otro tema Yo estaba Escuchando Pero para cerrar O sea Ese tema de la De la menstruación Es como que Si ya esto te pasa Todos los meses Y es difícil Claro Identificarlo Y decirle a tu mente Te estás sintiendo mal Por esto Porque ya viene Imagínate una depresión Que es otra cosa Estaba viendo Un programa Televisivo De acá de Uruguay Y el médico Y el médico Decía como que Él decía Decirle a alguien Que está deprimido De no te pongas así No te sientas así Mira todo lo que tienes Levántate Quédate tranquilo No, no es lo peor Es como decirle a alguien Que se acaba de partir la pierna Decirle Párate Y camina Tranquilo No te duele Párate y camina Es así Esa analogía Es como que Realmente es un problema Es como que hay algo Que no puedes hacer No puedes hacer No puedes hacerlo Este Pero bueno Espera que es un zancudo No Esa es otra cosa Madre que me tiene que comer Enero ha sido De mosquita Sí Zancudo Comadre En mi trabajo En el gimnasio Se murieron de la risa Cuando dije zancudo Y en el trabajo Cuando dije zancudo ¿Qué? Zancudo Zancudo Y en el gimnasio Me dijeron Ay Valeria Hay un chingudo Y yo ¿Qué? Un chingudo Como dices tú Yo ¿Qué? No entendía Y era por lo de zancudo Zancudo Están burlando de ti Hay muchos mosquitos Mosquitos Y mucho calor Total Total Bueno La cura La cura de la depresión Si tiene alguna cura Obviamente depende Del grado en el que sea Y demás Estoy leyendo lo que dice En Google Básicamente Dice Habla y desahógate Elige un amigo Familiar de confianza Como confidente Y cuéntale Cómo te sientes No tomes decisiones precipitadas Sé sincero Piensa en positivo No te encierres En ti mismo Que creo que Es una de las cosas Que uno más hace Porque es como que Yo no voy a ir A contarle a Valeria Que también tiene sus problemas O que también tiene sus cosas A ir a descargarme Comadre Comadre Cuénteme Que yo la escucho Claro Pero es como el primer Gracias Pero es como el primer pensamiento Que uno siempre tiene ¿Sabes? No y que es como raro Imagínate tú Le mandas un whatsapp Coña No sé Estoy deprimida Estoy deprimida Es raro Sí es raro Y no debería ser raro Exacto Porque deprimido Y nos estás viendo Escríbenos a nosotros O escríbele a tu mamá O a tu papá O a la vecina O a tu amiga O a tu amigo O a tu novio Y habla lo que estás sintiendo Esa es una de las cosas Que he escuchado mucho Sí es el primero Habla y desahógate Literalmente Después muévete Come y duerme bien Intenta evitar el estrés Pero suena muy sencillo Demasiado fácil Decir muévete Comete Evitar el estrés No es que te mueves No es que comes bien Y evitas el estrés O sea Eso abarca Un proceso Y un montón de cosas Que son realmente Difíciles de hacer Si una persona Está realmente deprimida Totalmente Totalmente Y bueno Cabe acotar Que nosotras Estamos haciendo este episodio Porque nos interesó Porque en algún momento De nuestra vida Sentimos que pasamos por esto O nos medio asomamos En alguna depresión Y nada Creo que es un tema Que a lo mejor Muchos de ustedes Les pasa O sienten Y si es así Realmente Yo creo que lo mejor Es buscar ayuda O sea Si ya sientes Que es algo Que es muy recurrente Y que es algo Que no te deja vivir Básicamente Obviamente Están los psicólogos Y son profesionales Que están ahí Para eso O sea Aquí en este podcast No apoyamos El lema De que ir al psicólogo Es de locos Eso no pasa O sea Ir al psicólogo Es como que tú Vayas al dentista Es como que tú Vayas al ginecólogo Es como que tú Vayas al Del que Te dolió el estómago Y te duele la tripa Tal cual Porque realmente La mente Es El cerebro Es un órgano Y es algo que Se tiene que cuidar Obvio La entrevista Que yo estaba viendo En este programa Hablaba de que Hay una chica Que realmente No sé cómo se llama La busco Y la dejo acá Ella es de Maldonado Y ella creó Como una fundación Que tiene un nombre Así como Como lo que acabas de decir Como que Háblalo Algo así Como que Cuéntanos Háblanos Da el primer paso Algo así Desahógate Algo así Y ella creó Esta fundación Porque tuvo Tres amigos Que Pasaron por eso Pasaron por eso Y Tomaron acciones Que no debían tomar Decisiones precipitadas Exacto Y Y nada Y Ella se sintió así Ok Tres amigos Perdió por eso Habló con su papá Que es un profesional Y Entre ellos dos Abrieron esta fundación Ellos son de Maldonado Ok Y el señor dijo que Maldonado era el primer Departamento Con más Índice De depresión Y de No sé si podemos decir La palabra aquí en Youtube Creo que no Pero Ustedes entienden La palabra que empecé con S Exacto Este De Uruguay Y el Bueno Él decía eso Por varios factores Uno de ellos Se lo atribuía A que hay Una gran cantidad De argentinos Que llegaban A ese departamento Que ya vienen De una Emigrando Exacto De una situación Bastante Que no es favorable Bastante negativa Y que también Es como un departamento Que aloja Como bastantes inmigrantes Y bueno El inmigrante Viene cargando Con muchas cosas ¿No? Con un peso Muy grande Opcionalmente Le atribuye Eso O sea A esa causa A eso Y también decía Que Uruguay Esto es un dato Lo dijo el señor Yo lo voy a poner aquí Y ustedes investiguen Porque el señor Es un profesional Dijo que Uruguay Ganó el mundial De De suicidios De la palabra con S De la palabra con S Que lo ganó Él pone como que América En un ranking Y puso Uruguay No sé si esto será verdad Lo podemos buscar Pero eso es lo que Estás escuchando En estos días Sí Pero hay Hay un montón No sé O sea Yo no investigué Realmente tipo En qué Esca el estado de Uruguay No hay nada Pero sé Porque he escuchado Tipo en la calle Y entre la gente Que sí tiene un índice Bastante alto Es que Culturalmente Viste nosotros Como tú dices Allá es algo que No te dejan Allá no te dejan No te dejan Primero que Es verdad Que nosotros Culturalmente Y que no nos tomamos Tampoco las cosas Tan en serio Exacto Eso es una realidad Y capaz por esto No sé O sea Tengo miedo de hablar Porque siento que Nos pueden quemar Siento que nos pueden funar Pero nada En nuestra opinión No Es un tema cultural O sea Es una realidad Es una realidad Lo que quería decir Era que El clima Por ejemplo Hay un tipo de Depresión que te da por el clima Ah sí En invierno Y eso es real Obviamente el ánimo En invierno Es que es la vitamina No sé Si es la vitamina D O que es lo que es Pero tu cuerpo La necesita Porque literalmente Nos lleva sol Entonces bueno Nosotros Somos países Que realmente Somos Cálidos Y también Siempre estamos Con la energía en 100 Imagínate que Por ejemplo En nuestros países Siempre fuera verano La gente en verano Siempre estuviera aquí Siempre estuviera aquí O sea No es que O sea Hay menos probabilidades Y nos dificulta también O sea El invierno Es como que La mayor parte del año Tal cual Es como complicado Y lo que te iba a decir Era que Cuando Por ejemplo Yo cuando llegué aquí Escuchaba mucho eso O sea Es como más normal Se habla Que está bien Porque se tiene que hablar No como nosotros Que si hay que Se siente mal Le dicen Le insultan Y le dicen Groserías Y le dicen Que literalmente Le dicen Deja la mariquera Eso está mal Pero Pero sí Para estos lados Para el sur Es un poco más normal Es un poco más común Es más común Hay como más gente Que lo sufren Se es más consciente Del tema Bueno Porque en realidad Es necesario Porque es necesario Y nada Me parece muy loco Me gustaría tener Un profesional Que hable Que hable Del tema Y que nos acompañe Estaría muy bueno Yo siento Que yo he visto Como que bastante Información Por parte Como del estado Por esa ayuda Me gusta Que puedes llamar Y que puedes Acudir O sea Buscar esa ayuda Que necesitas Pero también Es una realidad Que acceder A un psicólogo O acceder A unas consultas Psicológicas Es un costo Bastante elevado O sea Para una persona Que no tenga La posibilidad No sé Por eso digo Desconozco totalmente Cómo se maneja El tema De la ayuda Pública Digamos ¿No? Del estado Pero por la parte De lo privado Es algo Costoso No es algo O sea No es un privilegio De que el que Tenga depresión Se pueda dar Así como así Claro Porque hay gente Que tiene distintas Situações Económicas Este señor Decía Tocaba ese tema Es que él Abarco mucho En esa entrevista Que dio Y él decía Como que Viste el tema Con los mutualistas Una persona Que está deprimida Y pide una cita Para el psicólogo Para el psiquiatra Te la dan en cuatro meses Y tienes No, ya se te pasó Cuatro meses En stand-by O más deprimido O capaz Ya se te quitó O sea Uno lo dice Riéndose Por ejemplo En serio Y nada Capaz le podemos Más bien Dejar el link De esa entrevista Para que vayan a verlo Y bueno También se nutran Exacto Se nutran un poquito más Pero bueno Comadre No sé ¿Qué más tienes que decir? Yo siento que quedó muy bueno El episodio Yo siento que es muy largo Y podríamos pasar Mucho rato Aquí hay mucho más por decir Sí Aquí te puedes ir Literalmente por las ramas Porque es eso Es muy ambiguo Y tiene muchas causas Y muchos motivos Pero bueno Nada Les quisimos dar Como compartirles Nuestro pensamiento Acerca de esto Nuestra experiencia También Como que Conectamos con esa energía Que también También está bueno hablarlo Porque uno no siempre Está para arriba Y conectando con lo mejor Y siempre alegría Y cha 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 Y bueno Está bien Aceptarlo también Aceptarlo No pasa por esos momentos Y nada Si ustedes quieren Y el que quiera Que se sienta mal Y si quiere hablar Aquí nos tienen a nosotros ¿Verdad? Escriban un mensaje Desahoguen los comentarios Mándenos Un mensajito por Instagram Que se lo vamos a estar dejando Aquí O si no Como te dije En serio Escríbele a la persona A la primera persona Que veas en tu whatsapp O no a la primera persona A la persona con la que tú creas Que tienes más confianza Que te puede leer Que te puede entender Pero bueno Ese es el primer paso Buenísimo Los queremos mucho Esperemos que estén bien Y nada Les mandamos un beso enorme Suscríbanse Denle like Si les gustó este episodio Deja tu comentario Comparte Toma mate en verano Toma mate con 40 grados Haz lo que quieras Y aprovecha el verano Porque en invierno Todos nos volvemos a deprimir